Y eso mi gente, empezamos con la fuerte influencia del planeta Marte, el guerrero en Quirón, por lo que el ambiente estará un poco tenso y caldeado. Y vamos a iniciar con los signos de fuego. Ari, es mucho cuidado con los impulsos y con perder el control ante cualquier situación. Respira profundo. Leo, no dejes que tu ego y tu orgullo te dominen. Tampoco que nublen tu visión. Date la oportunidad de escuchar. Sagitario, este no es un momento para huir. Al contrario, tienes que darle frente a cualquier situación y a cualquier persona. Recuerda que hablando se entiende la gente. Y ahora vamos con los signos de tierra. Tauro, no te me cierres a las opiniones de los demás. Al contrario, evita ser terco y presta atención. Acuérdate que el que se lleva de consejo llega a viejo. Virgo, la perfección no existe. Perfecto solo el creador. Es el momento de dejar que las cosas fluyan por sí sola. Suelta un poco y verás la diferencia. Capricornio, evita presionar a tus compañeros de trabajo o algún familiar. Que sigan sus pasos, que sigan sus planes. Recuerda que no todos tienen el mismo nivel de concentración o de inteligencia que tú tienes. Y ahora no movemos a los signos de aire. Géminis, lo que te voy a recomendar es que sea constante con tus cosas, con tus planes. Y que no dejes nada a media. Al contrario, si empezaste algo, termínalo. Libra, te culpa por mucha dureza, por los errores que ha cometido. No es justo contigo mismo. Es de humano errar y cometer errores. Recuerda eso. Acuario, llegó el momento de liberarte de los compromisos, del temor. No estás obligado a nada. Haz todo de corazón y llévate de tu intuición. Y cerramos con los signos de agua. Cáncer, practica el despego con tus seres queridos. Y no te aferres al miedo del olvido. Te has ganado un lugar valioso en los corazones de las personas que son importantes para ti. Escorpio, el odio y el rincón pueden envenenar tu vida. Así que no dejes que tomen el control de ti. Más bien, concéntrate en todo lo bueno que tú eres y sientes en ti. Pisis, si te muestras muy vulnerable, algunas personas podrían aprovecharse de ti. Fortalece tu carácter y asume una actitud más positiva, más fuerte y más guerrera. Y señores, la copa de la suerte nos trae el 15, 28, 39, 40, 53, 69 y con Dios todo y sin el nada. Y repite conmigo, let it go, let it go, let it go. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!